Puede ir a la cárcel seguramente, es lo más viable, puede tramitar un amparo, puede hacer muchas cosas. Livia Brito con un pie en prisión. Amigos, aquí en el Muro de la Fama tendremos todos los detalles. Bienvenidos y es que vienen días difíciles, muy difíciles para Livia Brito. Lo que empezó como una polémica se convirtió ya en algo fuera de control, fuera de las manos de Livia y podría terminar en cárcel. Eso está tan delicado que por ahí Juan del Rosal, el político con el que se le vio involucrada Livia Brito, pues ya dio algunos detalles. Pasa del Ministerio Público a un juzgado donde dictaminan el tiempo y forma que la pueden detener. Y es que amigos, puede ir a la cárcel, a la cárcel por no haber hecho las cosas en tiempo y forma. Esto ya pasó de ser algo del ministerio a ser algo de juzgado. Eso es lo que explica por ahí Juan del Rosal. ¿Por qué? Porque Livia Brito quiso mover influencias, creyó que por ser actriz o ser famosa ya por eso se iba a librar tan fácil, pero nada más ha hecho que esto se extienda más y más por no hacer las cosas en tiempo y forma. El niño puede ir a la cárcel seguramente, es lo más viable, puede tramitar un amparo, puede hacer muchas cosas. El detalle aquí es que dice Juan del Rosal que Livia no tiene los elementos jurídicos para poder ganar un amparo. O sea, está diciendo que el porcentaje de las probabilidades de que la cubana termine en prisión son demasiado altas. O sea, no tiene ya defensa. De verdad, Juan del Rosal se veía muy seguro al decir esto. Ustedes lo vieron. Ahora, sabemos que no ha podido tener proyectos ni en Televisa ni en ningún lado. Que incluso iba a tener una telenovela con Juan Osorio en donde iba a ser protagonista y resulta que Juan Osorio le dijo bye. Pues, ¿qué creen? Aunque Livia Brito y Juan Osorio dijeron no, llegamos a un acuerdo tranquilo, que después más proyectos. Y Livia con su yo me quiero tomar un año sabático, por eso no estoy tomando ningún proyecto. No es cierto, amigos. Llegó a culpar y a reclamarle a Juan del Rosal porque dice que por su culpa, Juan Osorio le quitó el protagónico. Ella me culpó de que Juan Osorio la había retirado de la telenovela. Él dice que solo la quiso apoyar, pero ella no se dejó. Ella quería que literal hiciera corrupción Juan del Rosal, le borrara sus huellas, hiciera como que nada pasó. Y Juan le dijo, no, mi apoyo es enseñarte, asesorarte cómo puedes llevar este proceso de la mejor manera. Livia Brito se enojó, lo mandó por un tubo. Juan del Rosal se enojó el doble y dijo, qué mal agradecida. Pero bueno, aquí la cuestión es la siguiente. No se sabe si todavía ya está dictaminado que se va a la cárcel o podría llegar a pagar una fianza. Esto es un delito menor. Es un delito, pero es menor. No la llevaba a la cárcel directamente. ¿Por qué se volvió tan delicado? Porque un proceso que era menor, se volvió mayor por los tiempos que ha tardado y prolongado. O sea, algo que era sencillo, que se pudo haber tal vez llevado a cabo y finiquitado con una fianza, al ella estar ausente, al ella hacerse, como decimos aquí en México, al hacerse pato, lo volvió complicado. Y entonces, ahora sí, hay más gente involucrada, más abogados involucrados y ahora hasta un juez. ¿Qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios. Juan del Rosal dice que se aplique la justicia a como deba ser. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, también aquí en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el muro de la fama. Yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.